¿Qué eran esas cosas? Algún tipo de inteligencia artificial de defensa Relacionadas con los sentinelas, pero es difícil saberlos sin verlas más de cerca Hay que averiguar dónde dejaron ese sistema de tránsito ¡Méteme en la consola! ¡Ay wey, tranquila! ¿Qué onda anda? Volvemos al gilo en lazo al 4 otra vez Ya es donde nos quedamos ¿Y la Infinity? Este es el núcleo de Reki, MC Pero la Infinity no está aquí Ese satélite del centro amplifica las transmisiones de la nave como un repetidor Podemos usarlo para responder Quizás Esos haces que salen son los que crean la interferencia que hemos estado notando Hay que eliminarlos para contactar con la Infinity Estoy abriendo una puerta a la primera torre Sácame y vamos ¡Vámonos! A ver ahora qué pedo que me encuentro ¿Dónde estoy? Esta es la primera torre Negativo, es lo más cerca que he podido Espero que no te importe moverte un poco Sin pedos, así hago nalga ¡Qué trampa culo! ¡Uy, casi lo doy! ¡Tamadre, qué hora hay perros! Caballeros y creo que drones, si no me equivoco No, hombre, estoy bien pendejo lo que tiene no jugar en un rato Bueno, dale alguno Estoy valiendo para pura madre Ok, nada más que nosotros no lo vamos a asaltar No llegué Repito Ahí estamos, a huevo Va, llegamos No seguimos Trepamos por aquí Subimos por acá Escalamos Saltamos, ahora sí ¡Uy, que me sigo, pendejo! ¿Para acá? Sí llego, sí llego, sí llego Ahí estamos, vámonos Aquí el pedo es de que el piso no tiene físicas Así que si toco el piso Aquí el piso es lava ¡No! ¡Uh, caballito! Te pasaste de verga Como ya me quemé Ahora, si toco el piso Soy compañere Bueno Se chamaque, pendejo Cámara de chingada, si toco el piso soy puto Bueno ¡Sí, soy un marica homosexual! No puede ser posible que llegue media hora en esta estupidez Chinga, ahora Si toco el piso soy un puto pez Ya, me vale, madres ¡No! ¡Chinga, su madre! Si toco el piso soy el hijo de Lana Rhodes Ya, esto está la verga ¡Ya! ¡Uf! Lo que me costó ese chingado salto de mierda Me cago en Dios ¡Llevamos seis pinches días aquí! Ahora no la cagues Me está sudando el culo Amares Va a ser lo más Cagado de mi vida Ay, pendejo, se casi se resbala Por favor, no la cagues 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 ¡Ay, ya! Me cago en todo Por fin ¡Cuarenta! ¡Cuarenta minutos en esta mamada! ¿Por qué no caigo? Ahí está ¡No, jodas! Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Qué hago? Ah, bueno, pa... No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho Vámonos, tendidos La interferencia está aumentando Debemos estar cerca de la torre Va, vamos a la torre ¿Qué es esa distorsión? Esa soy yo De alguna manera atravesar... ¡Puta madre! Aumentando la carga de mis sistemas ¡Puta madre! No te preocupes Llevo resistiendo el descontrol mucho tiempo, ¿no? No te oyes nada bien ¡Estoy bien! ¡De veras! De hecho, la otra vez que estaba editando Me acordé ¿Qué me está dando? ¡Ah, Joto! Tengo que matar a uno ¡Bien! ¡Viene, botán, tío, escudo! ¡Vámonos! Me estaba acordando que Este Halo me lo pasé con mi jefe Creo que ningún Halo me lo había pasado Luego, luego ¡Ay, pendejo! ¿Dónde le pones ese güey? ¡Uy, cabrón! Y así fue como Timmy murió Bueno, cuando salió el Halo 4 Este pinche Halo Me acuerdo que Mi jefe lo compró Lolo que salió ¿Y fue de qué? ¿Nos lo echamos? Porque andamos solos en la casa Dijo, va, sin pedos Lo pusimos en heroico Porque mi jefe No es muy bueno que digamos Nos lo acabamos Hasta las 6 de la pendeja mañana Todo de un jalón Nos lo echamos del pinche juego Él siempre ha sido de Agarrar las cosas Por así decirlo Los tanques Los drones Todo ese pedo ¡Fobju! Me están destruyendo Me destruyeron No mames, me violó En el Halo 1 Yo era un enano Y nomás no sabía jugar De hecho, no Puta madre Ni me calzaban las manos Para el control Entonces, la neta Si era la mamada Porque los dos Éramos muy malos Pinches perros Tranquilo Tú lo sigues siendo ¡Fuck! Creo que mi primer juego Sí fue Play Pero cuando llegó El Xbox Fue cuando más Empecé a jugar Eh, quiero ver Un 7 ¡Fuck! Creo que no era ahí No crees Lo dudo Va, va, va Quiero ver Un 7 ¡Ea! Y me acuerdo igual Que con el 2 me vicié Fue cuando empecé a ser bueno Y decían No, pues vamos a echárnoslo Y no lo echábamos Pero nunca terminábamos Un Halo Porque lo jugábamos Yo que sé Dos, tres misiones Tenía cosas que hacer él Yo también, claro Siempre he sido un hombre ocupado Tenía que aprobar Tijeritas 2 en el Kinder Y Crayolas en primaria Habrán interceptado Nuestra baliza de emergencia La baliza también cayó Al interior de Requiem Si intentan seguirla Nos atrapará El pozo gravitatorio Ese es el control Del rayo Pues a chingar A su madre el control Hay que desactivar El otro as Antes de que sean arrastrados Fuck you ¿Qué están haciendo aquí? No puede ser una coincidencia Parece que los prometeos Tampoco quieren aquí Al Covenant Lárgate de mi puta casa Abre la puta puerta Y lárgate de aquí Te lo clavo en la puta track Y te bajo El 3 me acuerdo Que cuando salió igual Era de Pues vamos a echarlo Y jugamos las primeras dos Verga Y se chingó, ¿no? Y de repente llegó el 4 Estábamos solos Si llegas No, rebote Corre, 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 corre Repito Nos viciamos Y nos lo acabamos De una Si fue como No sé Es uno de Suena triste Pero es la verdad Es uno como De mis mejores recuerdos Que tengo Pendejos Vámonos Ahí se ven Lo balancearon Los municipales Pero si es como Sonaba como triste Pero es como De los mejores recuerdos Que tengo Con mi jefe Me lo acaban de borrar Con esa granada Y se perdió Lo único que si me acuerdo Un chingo Huevos Aparte como se chingan Esos güey Me seguí Casi la cago Pero si era Me acuerdo Era divertido Joder con mi jefe Era una Era una odisea Y una mamada Porque igual De repente Estabas tranquilo Y lo mismo Que jugar con el Franco Y con esos pendejos Del Eder Y el Stack Estabas tranquilito Sin pedos Sin nada Y de la nada Te cae una puta grana Y decías ¿De dónde? Hola a ver Hijo de tu puta Pendejo ¿Por qué volaste? Gracias carnal Ocupo Saksa A chingar a su madre Se lo maté A huevo Adiós idiotas Vas de aquí A chingar a su madre ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo? Hola huevo No eres terrible maraco Déjame Aléjate de mí Cálmate Cúdame haciendo una broma Oye huevo Pero cálmate A chingar a su madre Pinche castroso Ahí está Más o menos Ahí Caco me calentaba Ahí está Vámonos Bajamos 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 Lo suficiente Lo necesario Eso Chingada madre Con unos truquitos Los de hoy La neta De repente También llueve pasado De gente Porque era de No mira Es que si les pegas Estos te recuperas Les metió un putazo Y salía A chingar a su madre Ya no hay interferencia Pero el transmisor De tu traje No tiene fuerza En cuanto lleguemos Al satélite Tiene que haber Un punto de control central ¿Por qué les interesa Un repetidor de transmisión? ¿Por qué son pendejos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡JESUS! ¡Holy shit! Los escudos ya están apagados Ve por ese AS Verga Aquí va a ser meterle nitro al turbo ¿Qué? El gas, gas, gas Ahí nos vamos Vámonos 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 Que te valga 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 ¿Qué pasa Mi carnal? Gracias por tu donativo Vámonos Que te valga Que te valga Madres Todo Uy 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 Eso cabrón Cágala como siempre Vámonos Carnalito Gracias Uy güey Vámonos 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 Oh su madre Lo bueno es que Estos pendejos Están dando en su madre Todos contra todos Ahora sí Vámonos Ahora sí Vámonos Ahora sí Vámonos Córrele Córrele Güey Córrele Güey Oh Chingar a su madre Chingar a su madre Métale Ya estamos Ya estamos Yo lo sé Uy güey Abre ¿Por qué no me dejan? Ahí está Uy güey Infinity aquí cierra 117 de la UNSC Forward Unto Dawn Me reciben Infinity 117 UNSC Adormen Jefe Jefe Deja los contactos Busca la salida No te quedes esperando Por mí Así se disipan Los frutos De mi traición Incluso estas bestias Reconocieron aquello A lo que tú eras Ajeno Humano Tu nobleza Te ha cegado Como siempre La bibliotecaria Dejó poco al azar No Poner a mis propios guardianes A mi propio mundo En mi contra Pero que absurdo Creer que podía Proteger a sus mascotas Eternamente Es que el hombre No ha alcanzado El manto Su ascenso Aún puede Evitas El tiempo Era tu aliado Humano Pero te abandonó Los Forerunner Regresaron Esta tumba Ahora es tuya Brecha de Sía Espacial Jefe Vámonos Jefe Por favor A la verga Me encanta Que me lo presenten Como un cabrón La entrada Del satélite En el espacio Desestabilizó El núcleo Adiós Huevos Fuck El didacta se va Que se vaya Para chingar a su madre Toma uno de esos ghost Vale Vámonos Espera Voy a canalizar Energía de tus escudos Para sobrecargar El propulsor del ghost Oh si ¿Por qué siempre Tengo que estar En lugares así? ¿Por qué siempre Se tiene que acabar El mundo Donde quiera que voy? ¿Por qué me persigue La desgracia? Vámonos Que nos oigo Y que nos aplasta todo Oh Filita 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 Vámonos Eso si es The Gunsters ¿Vá dónde están? ¿Dónde? ¿Vá? Ah mamoncita Un portal Adelante Va 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 Ostras Ya 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 estamos Ya estamos Ya estamos Mayday Mayday Soy el capitán De la ONSC Infinity Una entidad desconocida Controla la nave No tenemos energía Estamos en rombo De colisión Con un planeta Forerunner No identificado Rastrea su descenso Marcando Impacto previsto 77.8 kilómetros Al norte Ya sabes a dónde Se dirige Hacia nosotros Ni en rápidos Y furiosos Se aventaban Así las de Tuve fe Tuve fe ¿Qué? Ah pues va Nos encontramos Con el Joto Del Didacta Que ya se vio Que está super Overpower Con su telequinesis Y su pinche Jeta de mandril Terminamos Y sigue Infinity A buscar a los caídos Así que Nos vemos Banda Y Y Y Y Yo